Aquí tenéis el milagro, eh Creo que probablemente nos hemos excedido Hemos sido excesivamente generosos con el ruido Porque esta ya es la canción número 36 ¿Sabéis cuando vais a volver esto? A ver cosas así En la puta vida Pues esta sí es la canción de despedida y cierre Me voy a atrever a administraros la bendición ilegal He visto muchos curas sospechosos de muchas cosas Administrarles bendiciones Yo por lo menos de qué puedo ser sospechoso De ser un poco bocazas, sí Mucho mejor ser bocazas que murmurador ¿De qué se nos puede luchar a nosotros la gente? De luchar con nosotros mismos Como tú, como tú y como tú Claro que sí Pues nada, los que vengáis del cielo Ya venís benditos de casa Benditos seáis Pero sobre todo a los que vengáis de algún tipo de infierno Los que venís de estar atrapados en circunstancias adversas Ahí va nuestra bendición Bueno, la bendición ilegal descienda sobre vosotros La bendición ilegal descienda sobre vosotros Solo yo hago ellos suelen mirar A veces me quedo quieto en un estafador Cuando me quedo quieto en un estafador Cuando me quedo quieto en un estafador Lo conseguiste Me quedo thingos más La sangre diga La palma se hace Destruye 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 Asi es Como si crece bien Poder empujones Para no pensar Y una Bamba Para no armoada Llegar Llegar a la escuela Escuela de Italia Buenos maestros Para aprender a odiar Revirles sin casa Buscando la calle Destruye 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 Lejos que el bosque en una jaula en el sol, de esos barroques para no esperar nada. Aprender las calmas matan en mi dentista. Checar a mi ejército, donde vienen los tíos. Mi nombre está siempre en el libro de la resta. Vecino de perder, disparo a disparo. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!